¿Cuál es el cuidado de la piel en las personas mayores? Es fundamental el cuidado de la piel en las personas mayores. Así lo expresa María de Los Ángeles Carreño, integrante de la Asociación de Residenciales del Uruguay, Aderama. El cuidado de la piel es muy importante en todas las edades, pero en las personas mayores es fundamental. ¿Por qué? Porque luego de los 60 años hay un envejecimiento en la piel, incluso empieza en los 40 años, donde la piel se pone más frágil, menos elástica, se deshidrata más fácilmente. Y es por eso que nosotros en Aderama capacitamos a nuestros cuidadores para que logren cuidar la piel de nuestros residentes. ¿Cómo cuidamos la piel? Bueno, primero y fundamental, tenemos que hidratar. Hidratar oralmente y localmente. Oralmente lo que hacemos es aumentar la ingesta normal. Las personas mayores no tienen sed. Es muy raro que una persona mayor te pida agua. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer rondas de hidratación. Además del líquido que va a ingerir en las comidas con la medicación, vamos a hacer rondas de hidratación fuera de los horarios de comida. Segundo lugar, vamos a hidratar, humectar la piel todos los días. Lo podemos hacer cuando se levantan y lo podemos hacer cuando se acuestan. Lo podemos hacer luego del baño y cuando se acuestan. También tenemos que enfocarnos en la comida, porque la alimentación es fundamental para mantener una piel sana. Necesitamos zinc, necesitamos vitaminas, necesitamos minerales, necesitamos proteínas, aminoácidos. Todo eso lo da la alimentación. Entonces la alimentación para estas personas mayores tiene que ser la adecuada. Una alimentación que cubra todas las necesidades. Y eso lo hacemos en conjunto con el médico, con la nutricionista, con la cocinera y con las cuidadoras. Entonces, ¿cuál es la propuesta de DRAMA? Capacitar al personal. Capacitarlo al personal para que pueda hacer los cuidados adecuados para nuestras personas mayores.